Mami, tú a mí me agotaste fácil Como si fuera una bolsita, tú sí Y hay que pensar que yo soy el cantante Fuiste tú la que puso la music Tú siempre me usaste, nunca me quisiste Y ahora hay ganas de decirme que te arrepentiste Con la carita triste No, 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 no Tú siempre me usaste, nunca me quisiste Y ahora hay ganas de decirme que te arrepentiste Con tu carita triste No, 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 no Ya no te la compro, de ti no me asombro Y ahora cuando quiera yo la llevo a ver hasta mis hombros Lo que sentía por ti, mami, tú no sentías Tú solo querías fama y yo tu compañía Atreví a esta puerta, este malito Me rompiste el corazón, yo te alto quito Conmigo tú la pasabas a lo maldito Con tu culo pa' mí leyendo y nuestro amor ya es un mito No he visto pensarte, pero aún así te invito A pensarte por mis puntos, te regalo un pito Cuántas canciones no te he escrito y ya van como diez Tu cara de gato con bota, nadie te la cree Mamito, a mí me gustaste fácil Como si fuera una bolsita, tú sí Y hay que pensar que yo soy el cantante Fuiste tú la que puso la music Tú siempre me usaste, nunca me quisiste Y ahora viene a decirme que te arrepentiste Con la carita triste No, 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 no Tú siempre me usaste, nunca me quisiste Y ahora viene a decirme que te arrepentiste Con tu carita triste Con tu carita triste No, 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 no Mami Esa carita llega a tu comporta Ya no te la creo No Vaya pa' allá Ya un gato con mi llora 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 Pero ya no Ya no por ti Dicto Dímelo Uh Prr Chique Uh